El día de hoy te voy a explicar cómo puedes conectar un dominio de Namecheek en tu página web de Google Sykes Así que continúa viendo este video Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en el panel de control de Google Sykes Tal cual como ves en pantalla Y de igual manera vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Namecheek En donde tenemos el dominio que queremos conectar a nuestra página web En este caso nos vamos a dirigir ahora a Google Sykes Vamos a ingresar en el proyecto de nuestra página web tal cual como ves en pantalla Ahora nos vamos a venir a la parte superior derecha en donde aparece el icono de configuración Y vamos a presionar allí Ahora vamos a ingresar en donde dice dominios personalizado Y vamos a darle en empezar configuración Aquí como ves en pantalla vamos a tener que pegar el nombre del dominio que nosotros queremos enlazar con nuestra página web Y para esto nos vamos a venir a Namecheek Vamos a buscar el dominio y vamos a copiarlo tal cual como ves en pantalla Vamos a proceder a pegarlo en el siguiente apartado Y como podrás ver dice que tenemos que verificar la propiedad de nuestro dominio Así que le daremos en verificar la propiedad Y esto nos estará llevando a este apartado Aquí lo que tenemos que hacer es situarnos en la parte que dice dominio Y darle al botón de continuar Vamos a esperar que cargue y como ves en pantalla dice que vamos a tener que agregar un nuevo registro DNS en nuestro dominio Para verificar dicha propiedad Así que para esto nos vamos a venir a nuestro dominio en Namecheek Y vamos a darle al apartado de administrar Vamos a esperar que cargue esta ventana Y vamos a ingresar en donde dice DNS Una vez que presionemos allí nos estará llevando a este apartado Y aquí lo primero que debemos hacer es en el apartado de Hox Record Es eliminar los registros que nosotros tengamos actualmente En este caso tengo dos registros Así que vamos a proceder a eliminarlos tal cual como ves en pantalla Una vez eliminado vamos a darle a agregar un nuevo registro Y nos vamos a venir a este apartado En donde nos explican el tipo de registro que tenemos que agregar En este caso el tipo de registro es un registro texto tal cual como ves en pantalla Y vamos a tener que copiar el siguiente enlace que nos muestran aquí en pantalla Así que le daremos al botón de copiar Nos vamos a venir a los DNS Aquí en tipo de registro vamos a bajar Y vamos a buscar el que se llama texto record En Hox vamos a colocar un arroba Y en Value vamos a pegar la dirección que previamente copiamos de Google Site Ahora le daremos al botón de guardar cambio Y esto sería todo Ahora nos venimos a este apartado Y le daremos al botón de verificar Como podrás ver sale que la propiedad no se ha podido verificar Pero es porque normalmente Nenshik se demora de 2 a 5 minutos en actualizar los DNS Simplemente deberemos esperar unos minutos Y volverle a dar al botón de verificar Después de aproximadamente unos 2 o 3 minutos Vamos a volver y le daremos al botón de verificar Y como podrás ver en pantalla en este caso la propiedad ya ha sido verificada Ahora le daremos al botón de hecho Y nos vamos a venir nuevamente a Google Site Vamos a ingresar aquí en el apartado de dominio Vamos a eliminar la última letra Y la volveremos a colocar para que se nos habilite el botón de siguiente Así que vamos a presionar en siguiente Y como podrás ver en pantalla nos envían al apartado En donde nos explican los siguientes DNS Que vamos a tener que agregar a nuestro dominio Para poderlo enlazar con nuestra página web En este caso el siguiente registro DNS Que vamos a agregar a nuestro dominio Va a ser llamado CNAME Y vamos a tener que pegar esta dirección que ves en pantalla Y también el nombre va a ser www Ahora nos vamos a venir a los registros DNS Vamos a darle en agregar un nuevo registro En este caso vamos a buscar CNAME record Porque era el que nos pedía En hoax vamos a colocar la palabra www Tal cual como ves en pantalla Y en target vamos a pegar la dirección que previamente copiamos en Google Site Una vez hecho esto le daremos al botón de guardar cambios Y esto sería todo Como podrás ver ya tenemos los registros DNS actualizados Ahora nos vamos a venir nuevamente al apartado de Google Sites Y le daremos al botón de hecho Y esto sería todo Como podrás ver en pantalla Ya el dominio se encuentra enlazado con mi página web Pero cabe destacar que el dominio aún no se encuentra funcionando Ya que si nosotros ingresamos en él Como podrás ver Nos sale el siguiente error Y es porque normalmente una conexión entre una página web Y un nuevo dominio Se suele demorar entre 24 a 48 horas Para empezar a funcionar de manera correcta La redirección del dominio hacia la página web Y eso ha sido todo por el día de hoy Si tienes alguna duda Házmela saber allá abajito con un comentario Y si este pequeño tutorial te ha servido de algo Apóyame dejando tu gran like Y suscribiéndote al canal Nos vemos en la próxima ¡Gracias!